Hola a todos, buenos días. Comenzamos una nueva semana de autores en cuarentena. ¿Y qué mejor manera para empezar con el Caribe? Con la gran, gran, gran Mayra Santos Férez, que es de Puerto Rico, va a tener una conversación interoceánica con nuestro gran amigo Winsor Manrique de W Magazine, que se une desde Madrid. Así que yo estoy muy feliz porque Autores en Cuarentena esta semana estamos iniciando con excelente compañía. Quiero invitarlos al próximo miércoles que vamos a tener aquí a la autora mexicana Liliana Blum, conversando con nuestra amiga costarricense Dorian Díaz, periodista cultural del Día de la Nación. Y también agradecerle a todas las personas que se unen desde la página de Planeta Libros, la Filgua, Sofos, Centroamérica Cuenta Mismo, Sergio Ramírez como escritor, Fundación Ese Mercado, la Revista Cultural Carátula. Y especialmente en esta edición, a todas las personas que siguen también a la revista W Magazine, que también se está enlazando a este conversatorio. Así que no les ruego más tiempo, los dejo a ustedes y de disfrutar con esta rica charla. Un beso a todos. Buena semana para todos. Gracias, Claudia. Muchas gracias, Claudia. Hola, Mayra. ¿Cuánto tiempo? No, tengo unas ganas de abrazarte que me muero. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Sí, ya con el verano aquí entrado, creo que en Puerto Rico ya están con verano, verano ya hace unas cuantas semanas, ¿no? Me gustaría, Mayra y los lectores que nos están viendo en este momento, empezar con un audio, que quiero que me gustaría que escucharan todos, y que es este. Yo empecé a pensar una escritora bien pequeña, y yo creo que fue, no fue, fue cuando yo leí a César Vallejo y a Julia de Burgos a la misma vez. Yo me di cuenta de que las palabras podían ser este detonante impresionante, podían ser cualquier cosa, podían ser este estruendomudo ardebén, podían ser río grande de Loíza, derrámate en mí, un río que te esté haciendo el amor, un río completo que te esté haciendo el amor. O sea, tú podías decir esas cosas, y yo dije, esto es lo que yo quiero hacer el resto de mis días, esto es. Pero entonces me pasó que ya la poesía se me iba quedando corta, y yo pensaba que era yo, que algo raro me estaba pasando, hasta que vi a un niño o niña con el pelo largo recogiendo latas de la calle y cantando canciones de amor, bolero. Una diva, quizá vuelta loca, no sé ni lo que se habían metido, qué droga, pero de repente en su fantasía era la Lucy Faberí, era una diva cantando, mientras estaba en la miseria más absoluta. Y ahí fue que yo me di cuenta, ahí fue que nació Selena Selena, y me di cuenta que podía, como una sola visión, revelarte un mundo, quedarte y quedarte y quedarte y quedarte 200 páginas, 300, hasta que este mundo se revelara frente a mis ojos. Ese era el retrato oral y literario, por supuesto, de Mayra, un autorretrato de Mayra Santos Febres, como breve carta de presentación para ti misma, Mayra, para los lectores que te conocen, y para los que no te conocen, que seguramente hay unos cuantos lectores, personas, que quieren saber quién es Mayra Santos Febres. Esto lo grabamos en el Festival de la Palabra de hace dos años, en el 2018, en una entrevista que te hice para W Magazine, que va incorporado con video con algunos escritores, donde nos cuentan un poco pues esto, digamos, ese embrión, ese primer soplo de inspiración de cuando los escritores empiezan a decidir cuándo realmente quieren ser escritores. Y ese momento que me regalaste a mí y a los lectores de W Magazine, siempre se me ha quedado, y he pensado que era un buen inicio, ¿no te parece? Sí, me parece, porque cuando uno se hace escritor, escritora, no se piensa, o sea, yo por lo menos no me pienso como una figura pública, ¿no? Yo siempre me pienso como esta persona que está escondidita en algún lugar, escribiendo. Y la gran historia que nunca se cuenta es la historia detrás del libro, o sea, cómo es que uno va creándose, cómo es escritor o escritora, libro a libro, poema a poema, ganándose el respeto de tus pares, respeto de tus lectores, poco a poco, a mí me ha tomado toda la vida, y en esto moriré, porque realmente el privilegio de que te lean es para mí lo más importante en este proceso. Y segundo, el privilegio de representar una voz que es difícil, de que adquiera representación en volumen alto, ¿no? Yo soy mujer, yo soy del Caribe, este colorcito que me queda bonito, no es lo que más aman muchos lugares del mundo, y no le creen que es capaz de ser y de producir textos letrados como a tanta otra gente, ¿no? O sea, yo siempre he dicho que uno no tiene el copyright de la marginación, esto a cada uno le toca de diferente manera. Pero es importante uno poder narrar historias y compartir la cosmovisión desde donde uno está, en el lugar presencial desde el cual uno lee las realidades. Así que me enterneció mucho que hayas encontrado esas confesiones, ese interés mío de tratar de buscar de dónde es que salen los... Claro, y luego a partir de ahí, ya en ese testimonio, en ese autorretrato oral, Mayra, dejas claro los temas que van a estar en toda tu obra, poética, narrativa y ensayística, ¿no? Ahí está, por ejemplo, justo, has mencionado algunos, y es que ahora cuando en el mundo algunos gobiernos, o no tanto gobiernos, sino algunos presidentes, o algunos mandatarios, algunos líderes, y también, ¿por qué no?, por supuesto algunas personas, intenta dar la espalda a realidades, o insisten en dar la espalda a ciertas realidades, tú las has abordado desde la literatura, desde la poesía, desde la narrativa, desde el ensayo, ¿no? Ahí tenemos la identidad, la diversidad, la pluralidad, por supuesto la mujer, el racismo, la tolerancia, y todos estos, todos estos términos, expresiones, sensaciones, Mayra, en una palabra clave que yo te comentaba en aquel momento, que para mí, cuando te he leído, es que confluyen en una sola que es una palabra grandiosa, y que es la palabra libertad, pero ya no solo la palabra libertad, entendida en el sentido general de hacer lo que nos dé la gane, como lo que también, por supuesto, sino que es ese derecho a la libertad, de la identidad, de lo que hemos tenido ahora, de sentirnos libres ante eso. Sí, yo creo que la libertad, y sobre todo las libertades civiles, son el gran baluario que tenemos que pelear ahora, ¿no? Como tú bien has dicho, Winston, hay muchos gobiernos, instituciones de diferentes lugares que establecen una pirámide de valor. ¿Quién vale más como ser humano y quién vale menos? ¿Quién vale? ¿Cuál cultura vale más? ¿Cuál expresión vale más? ¿Qué vidas? Inclusive ahora, en la pandemia, ¿cómo se decide qué vidas? Son las vidas valiosas, y qué vidas no son valiosas. Si tú tienes 90 años, muérete. Si tú vienes de un gueto y eres latino en Estados Unidos, inmigrante, muérete. Si tú eres una niña, o si eres una líder comunitaria que está peleando por los derechos de la tierra en Honduras, como le pasó a Berta Cáceres, o por los derechos de la identidad, como Marilu Franco en Brasil, te matan y no hay nadie que pague. De repente no hay ningún culpable porque tu cuerpo aparece abalaceado en un pastizal, ¿no? Hay vidas que no valen. De ahí, ¿verdad? Lo de Black Lives Matter y lo que ha pasado con George Floyd y los otros linchamientos que ahora están apareciendo. O sea, que es un momento crucial para que nosotros, que tenemos voces, insistamos aún más en que las vidas todas son valiosas y nadie tiene la potestad de estar diciendo que vida vale más que otra. Entonces, la literatura no se puede abstraer de esa discusión, porque yo no sé cómo yo podría vivir, si yo de repente, ¿verdad? Como en esas novelas Nocturno de Chile del gran Roberto Bolaño, vemos al poeta este que es cura, que se abstrae a leer literatura clásica mientras el golpe está pasando y está muriendo tanta gente. A mí esa escena de Nocturno de Chile me fascina. Yo no quiero ser... Sí, hay otro aspecto, Mayra, que cuando me propusieron acompañarte y dije, qué bien, porque además los temas que abordas son temas intemporales que en estos momentos cobran una vigencia total, como estás comentando. Y hemos hablado de identidad, de racismo, mujer, de todo esto, ¿no? Pero hay otro... Todo eso también está impregnado de emociones, de sentimientos. Me refiero a la parte literaria, es decir, obedecer, es decir, la cultura, lo que pensamos y también lo que sentimos es resultado de la propia educación, de lo que vemos, de lo que nos dicen, se va construyendo. Y tú en tus libros invocas, nos invitas a dar rienda suelta a lo que sentimos, despojado del raciocinio muchas veces, ¿no? Y ahí es donde nos encontramos con que da igual si alguien es más alto o más bajo, si es de aquí, de allá, todo esto. Y es lo que me gusta, una de las cosas que me gusta de tu literatura, Mayra. Ay, pues, qué bueno que te gusta porque yo soy una mujer bien dulce, ¿no? Cuando me despeino, me despeino y me entra la cosa mala y tengo de lo más emocional e irracional. Pero a mí me gusta mucho la dulzura y el hacer una cosa que es muy poco productivo en estos tiempos, que es pensar con el corazón también, ¿no? Exacto. Con una postura, yo diría que epistemológica, que poco a poco se ha dado en mí, y es la crítica a la razón objetiva. La crítica a la razón objetiva es muy necesaria en estos momentos porque vivimos en un lugar, en un tiempo, en un momento histórico, en donde por objetividad, con estadísticas y números a veces falsos y construidos, se toman decisiones totalmente inhumales, ¿no? Y además porque hay otras racionalidades. Hay otras racionalidades que vienen de otros lugares en donde se crea una conexión diferente, una postura diferente de las conexiones que hay entre razón, estética y ética, ¿no? Por ejemplo, ¿verdad? Hay una idea de que la poesía debe tratar temas intemporales, pero trascendentes, una cuestión trascendental que suba el espacio y el tiempo. Mira, yo estaba estudiando mucho otras epistemologías, por ejemplo, las epistemologías feministas, que dicen otra cosa. Dicen, por ejemplo, que la razón no sirve si no está puesta al servicio de proteger la vida, de mantener y cuidar a las personas por encima de la producción. El cuidar es más importante epistemológica y moral y filosóficamente que el producir, ¿verdad? Y hay una contraposición que tiene mucho que ver con la experiencia de nosotras las mujeres y de muchos otros cuidadores y cuidadoras que los han feminizado. A los hombres que cuidan a sus papás o que cuidan a un hijo solo, de repente se ven feminizados. Ay, ¿por qué tú no haces que una señora cuida a tu hijo o que alguien vaya a cuidar a tu padre o algo así, ¿no? Eso es algo extraño. Otra de las posibilidades epistemológicas de esta cuestión de la emoción, del frente de emoción, ¿verdad? Que es como le llamó un político puertorriqueño que se llama Pedro Alvizucampo, que nosotros podemos actuar desde un frente de emoción. Es como tu intuición te dice cosas que tú no quieres escuchar porque no están validados por una razón eurocéntrica, muchas veces, y patriarcal. Como no está la cita, como tú no puedes citar a Hayde o a Nietzsche en lo que tú estás diciendo, te callas. Y es una gran maestra lo que es un ciudadano. Por lo tanto, yo creo, por ahí podemos hablar siglos, ¿verdad? A mí me interesa mucho la ficha. Sí. Esta sensación de yo tocar a través de la emoción que la tenemos todos y todas. Y todo el mundo sabe lo que es una admiración, tal vez no de raza, pero sí de género, tal vez de clase, tal vez inmigratoriamente. O sea, todo el mundo ha pasado por esto. Por lo tanto, la literatura que es una gran escuela de compasión y es una gran escuela de desarrollar una sensibilidad desde los ojos del otro, desde los otros ojos. Eso es lo más que hace la literatura. Y yo creo que es un poder transformador y impresionante. Que los seres humanos podamos prestarnos los ojos para ver la realidad desde otro punto de vista. Yo no sabría lo que yo sé de Colombia o de Perú si yo no leo, si yo no hubiese leído. Yo no sabría lo que pasó en la Revolución Francesa y la creación de la burguesía y la entrada de la mujer a la burguesía si yo no hubiese leído Emma Bovary o Ana Karenina. Yo no hubiese sabido tantas cosas de los libros. Yo quisiera que otra gente entendiera otras composiciones a través de la literatura, que es una cosa tan íntima y que conmueve, que en latín conmover, ¿verdad? Te mueve contigo en los procesos de descubrir la realidad. Sí. Bueno, vamos a ir pasando porque yo soy un intermediario entre tus lectores, con tus lectores. Yo estoy aquí un comodín y encantado de la vida. Voy a pasar ahora a un par de preguntas de lectores. Entonces, invitamos que se animen quienes nos están viendo a preguntar a Mayra Santos. Empiezo. Juan Peña desde Puerto Rico, desde tu isla. Dice, un saludo bien grande de parte de Juan Peña, de J.R. Blue y de Bookmark en Puerto Rico. Le quiero preguntar, ¿cómo ve ella el mercado de lectores en Puerto Rico y cómo ella, como autora, se ajusta a ello para crear futuras publicaciones? Bueno, yo no sé mucho del mercado de lectores. Yo la palabra mercado siempre me da miedo porque yo no la entiendo muy bien. Yo sí sé que el mercado crea necesidades como pagar por un seguro contra el olvido, contra el Alzheimer. Esto paga por si acaso se te olvida algo en algún momento. Así que el mercado yo no sé. Yo lo que sí sé es que hay muchos nuevos lectores. Hace poco, antes de la pandemia, yo tuve una temporada muy activa de estar visitando muchos lugares, Guadalupe, todo se acabó cuando tenía que ir a Nantes a recoger un premio de la Asociación de Farmacia por el amante de Gardeli. Y mis hijos me dijeron, mamá, no te vayas porque no sabemos si puedes volver después de la pandemia. Y yo le hice caso. La verdad es que qué bueno que le hice caso. Si no estarías, a ver dónde estarías. Y además, o sea, irse y dejar a los niños tirados en una situación como esta, yo pido excusas en otro momento hoy, pero ahora mismo yo no sabía ni qué decidir. En esos momentos históricos, yo me imagino que a ti te habrá pasado millones de veces porque tú te pasas corriendo el mundo mismo. Pero yo lo que creo es que es bien importante porque hay una diversificación de lectores. Antes, ¿verdad? En el siglo XX, hasta mitad del siglo XX, en el siglo XIX, era muy claro quiénes eran los lectores, sobre todo en América Latina y el Caribe, que eran de una capa de lustrados, eran muy poquitos, como hombres en su mayoría, porque eran los que podían estudiar. Eran de las clases hacendadas, porque eran los que tenían los medios para comprar sus libros. Eso sigue así, inclusive con el internet, pero ha cambiado. En mi vida, yo he visto tantos de nosotros, de los hijos de carniceros, maestros, peloteros, maestritas de escuelas rurales, como de mamá, que hemos accedido a la academia, que hemos accedido a los libros, que hemos accedido a la literatura y que queremos leer otras cosas. También los clásicos, pero nosotros queremos y nosotras queremos leer otras cosas. Y creo que el mundo de los libros todavía insiste, en ciertas narrativas. Si es de América Latina, la guerrilla, el narcotráfico, eso puede ser más amplio, porque América Latina es más. Y yo creo que las editoriales tienen que pegar el oído un poquito a esos cambios sociológicos de los lectores. Por ejemplo, hace poco me llamó Juanito Casamayor de páginas de espuma para pedirme que le ayude y le dé nombres sobre nuevas mujeres, sobre mujeres escritoras que han pasado por debajo del radar, que han sido olvidadas, ¿verdad? Porque el acento iba hacia los grandes intergalácticos del mundo. Y yo le dije encantadísima. Y empecé a buscar la información sobre Julia de Burgos y Irma Contreras de la República Dominicana, sobre Rosario Ferré, sobre otras narradoras en el Caribe. Esos proyectos son proyectos maravillosos. Rescatar buses que antes han sido silenciadas. Yo creo fielmente que vamos a subir la cantidad de lectores que haya cuando los lectores y las lectoras, todos nosotros nos veamos representados en la literatura en vez de, o sea, quiero conocer la vida de las demás culturas, pero además, ¿dónde estoy yo? Por eso fue que yo empecé a escribir, porque yo no encontraba ninguna representación real de cómo viven las personas afrodescendientes y la estética, o sea, sus colores, las espiritualidades, los sentimientos, las maneras de ver su vida, la vida, en pocos libros, la verdad, en el reino de este mundo, en algo de Manolo Zapata Oribella, ¿dónde están esos otros textos? Si no los hay. Y yo creo que la literatura, las grandes editoriales, tienen que prestar oídos a esas voces múltiples de lo que somos, los caribeños y los latinoamericanos. Eso da para todo un curso o un seminario o una cátedra, bueno, en fin. Si nos da tiempo, retomaré esto, porque también querría dar alguna, comentar algo. Paso a una pregunta. ¿Cómo? No sabes más de eso que Joe Winston. Eso es... Ustedes saben, bien, yo estoy hablando, pero yo tengo el privilegio de hablar con un visto más rica y colombiano que vive en España, que yo lo conocí en Bavella, cuando él estaba trabajando desde el periódico El País y desde la separata de literatura referencial del mundo entero en español. Ese es Winston MacLeod. O sea, esto es... Yo me estoy dando un lujazo. Bueno, el lujo es mío. Muchas gracias, Mayra. Mira, Diego Ceballos desde Planeta de Libros México pregunta, ¿Crees que tus libros son una forma de darle voz a las personas discriminadas por sus preferencias sexuales, color de piel, nacionalidad, razas, culturas? ¿Qué opinas de lo que está pasando en Estados Unidos? O sea, esto tiene varias partes. Vamos a empezar con la primera, la primera que es si tú realmente hablabas de eso al comienzo, no hablábamos de eso al comienzo. ¿Es intencional o qué tanto es tan intencional hablar de estos temas que plantea Diego, ¿no? Pero por otro lado, también para que no resulte una cuestión pamfletaria tiene que pasar evidentemente como tú mencionabas por la estética, ¿no? Por el arte de la escritura porque si no se convierte en un pamfleto y para eso harías un ensayo o cualquier otra cosa que no se ve en la literatura, creo yo. Pues mira, gracias por plantearlo de esa manera, Winfusson, porque es algo que a uno le preocupa mucho, que a mí me preocupa mucho. Yo no quiero que me vean como un activista, aunque lo soy, pero en los libros yo soy una escritora y yo creo que es bien importante diversificar la idea que nosotros tenemos de qué es un escritor, una escritora y qué no. Así que yo no hablo de la raza, y sí, pero también hablo desde la plaza, desde mi raza. Y cómo nosotros sentimos el mundo, para eso yo he estudiado montones, hago mucha investigación histórica, estética, me leo desde, Dios mío, desde Catulo hasta a Chile Mbembe, el escritor maravilloso de ese ensayo de Necropolítica, es un gran filósofo a Chile Mbembe de Camerún, pero a grandes filósofos hay muchos, y a mí me, yo estoy enamorada del conocimiento. A mí, además de ciertos hombres que me gustan muchísimo, también estoy enamorada del conocimiento. Del físico y la razón, te enamoras. Así, este es el combo, ¿verdad? Son feos y brillantes, pues yo los oigo. También. Si son bonitos y brillantes, pues me acerco más, digamos. Y entonces, esa, es un desde. O sea, yo quisiera validar la capacidad de crear conocimientos y literatura desde un lugar inesperado dentro de la historia de la producción de conocimientos en nuestros países. ¿Qué es una negra letrada? Se supone que yo no sé una negra letrada, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Y qué produce? ¿Qué se produce desde ahí? ¿Y qué es lo que esta mujer lee? ¿Y cuáles son sus procesos de conocimiento? Yo si quisiera dejar algo a las nuevas generaciones, es ese tracto, ¿no? Esa ruta, por lo menos. Porque cuando yo empecé a buscar intelectuales como yo, no encontraba muchos. Y entonces es bueno que eso esté ahí. Sí, esa es la primera parte de la pregunta. un tiempo sobre esto mismo. ¿Cómo hace cuando tú te sientas a escribir o cuando estás pensando, estás concibiendo la novela o el cuento, el poema, hay un tema o una serie de temas que les interesan a los escritores? Y la historia, el argumento, es el vehículo, muchas veces, para dar rienda suelta a esos intereses o esas obsesiones. ¿Cómo te enfrentas para separar esa parte activista o combativa o muy racional y que fluya realmente el creador, el escritor? Es muy difícil diferenciar eso. Tienes que parar continuamente y decir, uy, aquí me ha salido un poco muy discursivo de esto y tengo que cambiarlo o realmente cambias el chip. Pues mira, Winston, yo lo que hago siempre es que parto de una pregunta. Por ejemplo, en la Selena vestida de pena, yo aprendí mucho de la comunidad gay en Puerto Rico durante los, a finales de los años 90, porque yo tenía un amigo que fue mi novio y después me dejó por otro, sí, por otro. Y Moisés Agosto y nosotros trabajábamos mucho en la cuestión de la información de VIH, pero a mí lo que me interesa en esa novela esa información no está, a mí lo que me interesó fue la posibilidad de ver un mundo completo. Hice mucha investigación, investigación acerca de la historia de los espacios travestis en Puerto Rico y yo no sé ni por qué, yo no sabía si yo iba a escribir. Y luego, con esa estética, con esa información, con ese silencio, con esa maravilla de mundo, fui escribiendo Sirena Selena, pero yo lo que quería era contar un cuento. Yo no quería que yo cuando tengo que hacer trabajo activista salgo a la calle, salgo a la calle como cualquier persona de la sociedad civil o firmo peticiones o utilizo los medios que tengo para dejar oír mi voz. Pero cuando me enfrento a la literatura es esa magia del conjuro de un mundo posible a través de las palabras. Y le presto mucha atención, no hago nada más que prestarle atención a la capacidad expresiva de la historia y de las palabras que yo escuto. Lo mismo me pasó con Fendi Fraz, que es una primera novela en donde yo hablo de las mujeres negras que son investigadoras de la historia silenciada. Y eso salió de un ensayo que yo leí que no se me olvida jamás de Edouard Lisanne, el gran poeta francés de Martinica, en francés de Martinica, Edouard Lisanne en un compendio de ensayos y máximas que yo les invito a cualquiera a leer porque es maravilloso que se llama Poetics de la Relación, Las Poéticas de la Relación. Él decía que los seres humanos como nosotros, los colonizados y las personas negras, tienen una relación con la historia bien traumática. Y él decía, esto es bello, lo tengo que decir en inglés porque es como me sale la frase, a prophetic longing of the past. Una añoranza profética del pasado. ¡Fua! Yo me puse esto, eso me atrapó. ¿Qué es esto de una relación profética con el pasado? Pues lo fui entendiendo. En la medida en que nosotros, porque el racismo no es nada más que la piel o que te linchen como están haciendo ahora en Estados Unidos, es el racismo institucional que te roba la memoria, te la roba. Entonces, tú no sabes tu futuro porque no tienes las categorías para entenderlo, porque no tienes una referencia histórica que te ayude a ver, a reconocer una cosa. Eso conectado con lo que dice el compañero de México, del planeta México, ¿qué yo pienso que está pasando en Estados Unidos? Una de las cosas es que se ha borrado la historia de la esclavitud real y no se ha dado cuenta que estos procesos de linchamiento, eso no ha parado. Estados Unidos es así. Lo que pasa es que están en una crisis muy grande con un anormal como tantos anormales, ¿verdad? Que tenemos tomando decisiones y hablando al nombre de los pueblos, pues, este anormal que se llama Donald Trump, ¿verdad? Está echándole leña a un fuego grandísimo y tú no puedes entender lo que está pasando ahora si no recuerdas que hace un, que Obama fue el anterior, se les coló, se les coló. El poder ya no es absoluto, se les coló un presidente negro y ahora lo que viene es la retranca de ponernos a nosotros a través del terrorismo racial en nuestro lugar, pero es que esto está pasando en todo el mundo también. Por lo tanto, esa prophetic longing of the past, esa manera, esa mirada hacia atrás para entender su futuro, creo que es fundamental. Una de las razones por las que yo escribo tan desaforadamente novelas históricas. A eso, y esto lo comparto con ustedes, le añado el hecho de que mi mamá murió de olvido, ella se murió de Alzheimer, así que mi relación con la memoria es, mi mamá no se murió en banca, yo me voy a asegurar de que las memorias sean recuperadas y ahí sí que le digo desde donde yo escribo. Todo esto es para decir que hay una conexión personal. Y la conexión personal es que las memorias se respetan y completan nuestra visión del mundo y yo tengo una relación bastante apasionada tanto con el conocimiento como con la mente. Sí. Vamos con otra pregunta. Abiu Amozurrutia dice Saludos desde Nicaragua Mayra Santos Febres ¿Qué le dirías a tu yo de niña, a tu yo de joven que no tenía conciencia del alcance de la palabra? ¿Qué consejo le darías? Qué bonita, ¿no? Piénsalo 10 segundos, no te vamos aquí a... Empieza los 2 segundos y empieza el tiempo de descuento. 9, 8. Es que los carabiertos de Rubén Parría, de Rubén Darío para acá hablan de poesía, los contrayados destacan el aire. Pues eso es una... ¿Qué le dices a tu yo de niña que además parte de eso estaba en el audio que colocamos aquí, es un vídeo, pero que los televidentes de ahora lo escucharon como audio simplemente, ¿no? Bien. A mí yo de niña yo le diría varias cosas. Lo primero que le diría es que hay que atreverse, hay que atreverse a decir la verdad, decirse la verdad. Quizá no públicamente, pero uno tiene que atreverse a decirse la verdad, aprender a escucharse, porque solo, solo cuando uno dice los secretos la palabra se activa. En santería, en la religión afroyoruba de santería, que es algo que yo estudio mucho como filosofía, aunque me encanta practicarla porque los bailes son maravillosos y los altares son bellísimos, y me gusta que me tilden de bruja, la palabra es un activador. Los afrosaberes han identificado lo mismo que los griegos, que las palabras estéticamente usadas, dichas, ¿verdad? En una dialéctica, no, en una encuentro la contraria palabra ahora, en un proceso comunal, de mucha presencia, cuando uno dice una palabra, la palabra activa, no tan solo una respuesta emocional, sino también una respuesta física. Entonces, lo que ocurre con las palabras es que uno las tiene que decir desde la vulnerabilidad. Decir, por ejemplo, que no las tiene, que las tiene o no las tiene que decir desde la vulnerabilidad. Sí, desde la vulnerabilidad, el proceso del valor, no de la validación. La validación es buena, a todo el mundo nos gusta que nos digan escribe bonito, que mucho has logrado, cuántos premios has logrado, eres una, un baluarte de la sociedad, pero uno no puede escribir desde ahí, porque entonces la palabra sale falsa, sale muy inteligente, pero sale falsa. hay que hablar desde la vulnerabilidad. Y yo le diría a mi niña pequeña que no tenga tanto miedo, porque ya yo estoy aquí para cuidarla. Y como yo estoy aquí, la grande, para cuidar a la niña pequeña, que por favor hable, que diga lo que le duele de verdad, no lo que es correcto o incorrecto, sino que se tome la valentía que se tome el riesgo de decirle su verdad y respetar la verdad de los otros. Esto a mí también me animó a hacer los Javier Marías. Un día yo estaba hablando con Javier Marías, no, con Javier Cercas, el de los soldados de Salamín. Ustedes saben que los españoles no van sin filtro. Para los caribeños los españoles son un poquito rossos, porque dicen las cosas pero al pan, pan, y al vino, vino, y a la cebolla, cebolla. Entonces el Caribe es así como más ondulante. Esa forma tan directa de hablar a veces te choca. Javier me dijo una cosa muy importante. En un festival de la palabra de hecho me dijo yo puedo ser un hombre muy cobarde pero frente a la página no. Un torero no puede ser cobarde frente al toro porque el toro lo mata. Y un escritor o una escritora no puede ser cobarde frente a la palabra porque la palabra lo mata, lo asfixia. Así que eso me ayudó mucho a encontrar esa capacidad de riesgo que uno tiene que tener pero desde la vulnerabilidad. Desde mire esto puede. A ti te duele también, ahí hay una historia. Si hay un dolor compartido, hay una historia que contar. Pero antes que eso habría que romper entonces, imagino, la vergüenza, el pudor, ¿no? Sea en los niveles, sea con tus seres más próximos, con tus seres queridos, con tus amigos, la imagen que quieras proyectar, pregunto. Y sobre todo, por ejemplo, yo hago muchos diarios reflexivos, aquí viene la historia de, a mí me gusta mucho enseñar, escribir, y muchos de los textos que yo voy, que yo voy publicando nacen de mis diarios reflexivos, ¿verdad? Durante el huracán fue lo único, el huracán marido fue un comportamiento rico tan duro, y me imagino que ahora en la pandemia mucha gente lo estará haciendo, es tomar nota, tomar nota de esta realidad nueva, pero no es para publicar, simple y sencillamente para entender. Y de esos diarios muchas veces es que salen los temas que yo quiero trabajar, pero da vergüenza, o sea, da vergüenza decir, no sé qué hacer, no sé qué hacer, o sea, no sé qué hacer, no sé cómo, cómo yo protege a mis hijos, por ejemplo, de esta pandemia, aunque también quiero que se abran en las escuelas, por ejemplo, esta fue mi reflexión de hoy. Y aprender a escucharse y a decir cosas bien dolorosas para uno, por ejemplo, yo no puedo creer que estén linchando negros en Estados Unidos otra vez, ¿qué yo voy a hacer? Yo tengo muchas ganas de volver a hablar con mis estudiantes que están allá, yo tengo muchas ganas de apoyar a los afroamericanos que están en Estados Unidos, pero yo no quiero volver a pisar ese país, tengo miedo, y si mi hijo quiere irse a estudiar para allá porque somos una nación pequeñita, Puerto Rico y colonizada y le dan una beca y alguien, alguien, voy a decir contrallado, pero estoy con otra palabra en la cabeza y es bien mala, que le tire una botella, yo lo voy a matar, yo lo voy a buscar hasta que lo encuentre y le pego fuego, esas cosas que pasan por la cabeza no es lo que yo quisiera decir en público, pero caben en la literatura en su contexto, ¿eh? Claro. Estoy segura que mucha gente se siente como yo, indignada, vulnerable, avergonzada, con una tristeza, allá yo tenía una tristeza que yo no podía ni pensar, seis linchamientos desde que mataron a George Floyd para allá. George Floyd, sí. ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, ¿qué es? ¿Cómo es posible? Entonces, cuando a los regros que van a, en Minneapolis que quemaron establecimientos, pero miren lo que pasa, seis linchamientos después, yo no sé lo que va a pasar en Estados Unidos, yo abrazo a todas las personas blancas, amarillas, verdes, las antirracistas, latinas, a todos los que están peleando, de verdad, una revolución importante contra ese genocidio racial. Es impresionante. Sí. ¿Cómo crees tú que están cubriendo los medios de comunicación este hecho? Porque la verdad es que, vamos a ver, siempre partimos de la duda, ¿no? Es decir, como Santo Tomás, la deuda no ver, no creer y siempre estamos expuestos a la versión del otro, sea de un amigo o de un medio o al que sea y tú pues tienes confianza en este caso en ese medio, ¿no? Pero con tanta información en la era de la sobreinformación y los canales informativos que quizás tienden a distorsionar, tergiversal y todos sus alrededores los hechos tú en Puerto Rico es ¿cómo se sientes informativamente que está pasando? ¿Cómo lo estamos haciendo? Yo creo, yo lo único que creo es que hay que pensar varias cosas. primero volvemos al poder de las palabras. Los efectos de esta sobreinformación, de este bombardeo y la cuestión ánimo que es tan fuerte de un son de verdad. Yo tengo niños deprimidos, asustados de salir a la calle. De 12 a 15 años. Eso es lo que está pasando. A la misma vez hay una gran compasión y un entendimiento del mundo que yo espero, ¿verdad? Que les explique a ellos que les dé ganas de cambiar el mundo en que viven y darse cuenta de que lo tenemos que hacer todos juntos. todos y todas. Pero también a mí lo que me hace falta es una discusión de la raza en América en Iberoamérica que yo como soy afroamericana del norte. Entonces hay unas hay otras maneras de de completar esta visión del mundo que resultan también incompletas, ¿verdad? Porque si el racismo en Estados Unidos es genocida y es de terrorismo racial consistente y sistemático y yo me lo conozco, lo sé, lo he estudiado. ¿Cómo es en nuestros países, en nuestras comunidades? Vamos a tener una visión como que más balanceada de la cosa porque el único racismo que hay sobre la paz de la tierra no es el de Estados Unidos y eso hace falta esa discusión global aquí es así, aquí no, aquí es acá, dónde están los otros. Así que esa sobreinformación es terrible y causa unos problemas muy grandes emocionales sobre todo en nuestros consumidores de redes sociales que son los niños, los adolescentes y los niños y pensar en qué herramientas de contraposición de las versiones en masa que bombardean las redes sociales se pueden utilizar para tener una visión más amplia de la realidad, de la realidad que sea, me parece. Y ahí entra la literatura, ¿ves? Porque la literatura es más pausada, si tú lees un libro no es una una imagen detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra que no va a pensar. Aquí hay espacio para las redes sociales, me parece importante. Sí. Bueno, invitamos a los lectores que, a los televidentes que nos envíen, que te envíen preguntas. Hay otro tema que está presente en tu literatura y es la mujer y también la palabra, como tú acabas de mencionar, a ver, a ver, a ver, lo explico, es decir, en los últimos años también dentro del feminismo también está la palabra está siendo tirada de esquina a esquina para decir realmente cómo nos referimos a las mujeres, ¿no? ¿Qué hacemos con una mujer respecto al flirteo o la seducción o en el trabajo? ¿Cómo se ha alterado eso? Claro, porque Estados Unidos es un continente y Puerto Rico es otro mundo también dentro de Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo controlar aquello sin desvirtuar la esencia de la mujer? Pues mira, Winston, yo lo que creo es que hay dos cosas, ¿no? A ver, ¿cómo me explico? Hace poco yo entré, entramos en un chat y también en una mesa de trabajo acerca de cómo hablar de las mujeres, ¿verdad? Cómo hablamos nosotras las mujeres y la multiplicidad de lo que ahora se entiende como mujer, ¿verdad? El asunto queer, etcétera, etcétera. Sobre todo también con los movimientos de denuncia de él, el me too, de tú también todas estas grandes movimientos transnacionales desde Argentina hasta España, hasta Italia, de las mujeres pidiendo, nosotras pidiendo derechos importantes. Y eso a mí me tiene muy entusiasmada, pero yo siento que hace falta que hablemos más sobre los protocolos. Por ejemplo, todos sabemos que antes era uso y costumbre el acoso laboral a las mujeres. En las minuades, en los periódicos, en los festivales, en los bancos, en todas partes. Era uso y costumbre y yo pues lo asumía. Ahora no. Pero también hay un asunto de juego. Yo siento que hay un asunto de juego que mucha gente no entiende que las palabras no son, son plasticinas. Las palabras no siempre son lo que uno dice y nada más. Las palabras son provocación, las palabras son una puesta en escena, las palabras también llaman la atención acerca de diferentes silencios. Las palabras son muchas cosas. Entonces, como tú dices, Estados Unidos tiene una cosa muy interesante que es una larga, larga tradición puritana en donde cualquier cosa que tiene que ver con el cuerpo es diabólica. desde el Mayflower hasta el movimiento feminista, ¿no? Tienen esa arraigambre cultural. Eso hay que entender de la misma manera que en el Caribe y en muchos lugares de América Latina y quizá también en España, yo no sé, yo no conozco tan bien la relación con el lenguaje que tiene España, las palabras son un juego. Nosotros hacemos choteo, nosotros jugamos mucho al doble sentido. Hay unas cosas ahí que están no directamente, no todo es acoso. Y además, yo no sé muchas mujeres, pero a mí me gusta que me digan piropos en la calle. Precisamente porque yo soy el hijo de mujer que los responde. Yo quiero responder. Yo no quiero que no me piropeen, yo quiero responder. O sea, si me dicen, oye, ahora tú estás, yo quiero virarme y decirle, pues tú no estás tan bueno, papá, ¿qué pasó aquí? Vuelte para tu número si quieres que te mire. Ese juego, que es un juego bien caribe, somos una isla pequeña, todos nos conocemos, hay unas variaciones culturales de las relaciones que tenemos con las palabras, con lo que es acoso y lo que no. Ahora, lo que está de verdad difícil es la seguridad de cómo uno entra a ese juego. Yo entiendo que habrá muchas mujeres en distintos países del mundo que pueden decir, yo no me puedo dar ese juego, vaya, qué sé yo, en Chile o no sé dónde, en Tijuana, no me puedo dar ese lujo. Sería bien bonito vivir en un mundo donde uno pudiera darse el lujo de jugar a la seducción por las palabras y que no te cueste la vida. por lo tanto, lo que estoy diciendo es que esto es, hay que seguir la discusión y precisar. Aquí sí, aquí no. Y en la medida en que nos vamos a un mundo más global, esto se va a hacer más complicado porque uno tiene que ser, tiene que ser multicultural, o sea, tener una inteligencia multicultural de dónde tú hablas y cómo lo que tú dices puede ser interpretado no por el idioma, sino por los conceptos culturales que suponen unos silencios, unas maneras, ¿verdad?, de producir lenguaje y diálogo. Esa era la palabra que quería decir, diálogo. ¿Qué palabra? Diálogo. Cuando no me salía la palabra esa de, yo lo que quería decir es que las dinámicas y los diálogos entre las personas contribuyen muchísimo a la manera en que se dicen y se capta. Cristian Calé pregunta, me gustaría escuchar la opinión de Mayra Santos acerca de la necesidad de contar y escuchar historias, ya sea oral, a través de la literatura, el entretenimiento o cualquier soporte. Pues mira, yo pienso mucho, Cristian, que tenemos que hacer uso, como estamos haciendo ahora, la pandemia ha sido terrible, pero nos ha dado, nos ha tirado, nos ha dado el empujón, ¿verdad?, hacia el espacio virtual que yo siempre vi, por ejemplo, de Winston, que dijo, mira Mayra, yo me voy a lanzar con mi propia revista porque yo sé lo que yo estoy haciendo. Tomaba fotos, hacía videos, entrevistas, o sea, hay una posibilidad de esta, miren qué hermoso lo que está pasando, yo estoy hablando con Winston, él está en España, yo estoy en Puerto Rico y estoy hablando con ustedes en México, en Puerto Rico, en Nicaragua, esto es magia, esto es maravilloso, esto lo tenemos que seguir haciendo, pero estos apoyos y estos soportes electrónicos tienen cada uno su limitación, cuántos años Winston y yo y otros escritores y periodistas culturales no hemos hablado de lo difícil que se mueven los libros de papel, no llegan, a veces se publican en un país que queda a media hora de otro país y no llega el libro, eso es una limitación del libro, y el audiolibro, por ejemplo, o el libro electrónico que la verdad es que no ha ganado muchos adeptos, porque leer en pantalla molesta mucho a los ojos, leer 600 páginas es casi imposible, yo no lo puedo hacer, y qué otros apoyos hay, y la oralidad con la tecnología, es maravillosa, esto que nosotros estamos haciendo es oral, es producción de conocimiento oral que va a quedar grabado y que puede servir de material educativo y de material inspirador, para muchas personas en muchos lugares, que yo creo que es importante contar historias en todos los soportes de la memoria y de la difusión de conocimiento, y hay que tenerle su respeto a los conocimientos a todas las plataformas posibles a los que nos permiten en estos momentos. Carolina Morales, desde Cali, Colombia, ojo, Colombia, a ver con qué, a ver qué respondes a mi país. Bueno, pregunta, acabas de hablar sobre la espiritualidad transmitida en el arte, teniendo en cuenta la pandemia y las tareas que se le han sumado ahora a las mujeres en el hogar, ¿tendrías alguna recomendación a las escritoras y artistas para que no desfallezcan en su intento de encontrar equilibrio entre las labores y su arte? ¿Cómo lo manejas tú? Y recuerda, Cristina, que pasó el año pasado por tu casa, en fin, estuvo allí por Puerto Rico. Qué linda, recuerda que yo me pasaba en Colombia, puede ser como segunda casa. Me encanta Cali, me encanta Cali Pachanguero. Me fascina y las nuladas, Dios mío, yo daría, por una nulada ahora, daría cualquier cosa, pero casi todo. Tú sabes, un paréntesis, perdón, un paréntesis, tú sabes que hay, bueno, Cali es la capital de la salsa, como es bien sabido, es una mujer carandoso y hay una canción, yo será muy pequeña, un estribillo que dice las caleñas son como las flores. No te digo más, ahí lo veo. Sí, es fina. Ahora que yo estoy florida, esta camisa a mí me encanta porque tiene una piña y en Puerto Rico tenemos un juego que dice la piña, la piña está agria cuando las cosas están malas y yo tengo una amiga que siempre decimos mi piña siempre dulce, ¿sí? Pues mira, lo que ocurre es lo siguiente, tiene que ver otra vez con la división falsa de labores entre el género masculino y el género femenino. La verdad, el caso es que muchas mujeres ahora tenemos lo que yo llamo el nuevo sombrero de madre ejecutiva, es como un controller para que todas las cosas, estamos trabajando desde la casa pero hay que hacer comida, pero hay que llegar a ver si a los niños les llegó el enlace de la prueba por internet y por qué plataforma más ayudar a sacar los proyectos, más ir a hacer montones de cosas, pero es difícil. Yo siempre quise una esposa, no por razones de preferencia sexual, sino porque hubiese sido bien chévere poder pero ya que no se me da porque es que pues me gustan los mulatos y los protagonistas no son los hombres un cierto tipo de hombre ya hemos hablado de eso Winston y yo hay un asunto que uno necesita mucho y es un apoyo de la familia entera de tus compañeros pero también de tus hijos a mis hijos yo los incluyo dentro de mis procesos de escritura yo hablo de desarrollo de personajes con mi hijo de 15 años que quiere escribir novelas gráficas y estudiar nos sentamos a hablar de desarrollo de personajes mi hija le encanta dibujar y yo ilústrame esto ayúdame con esto para que ellos se sientan tan bien y entiendan el trabajo de su mamá porque si tú los mantienes lejos ellos no van a entender lo que tú haces y por lo tanto empiezan el mamá yo quiero ya yo tengo hijos de cierta edad otra cosa es que yo hago todo lo posible otra vez desde las posiciones feministas del conocimiento de que lo privado y lo público estén orgánicamente entrelazados si tú haces esa separación te vuelves no se puede bregar así uno necesita ayuda de todo el mundo los chinos decían que hacía falta un pueblo para criar a un niño y yo creo que en verdad así que yo llamo llamo a amigas a tíos a compañeros a estudiantes a talleristas para poder trabajar en conjunto ciertos temas y ciertas tareas en cuanto a la espiritualidad nada de lo que se hace en ansiedad sale bien nada nada sale bien y es imposible hacer las cosas sin ansiedad cuando una una se echa cargas que no son suyas en sí a veces la valoración de ser vista como una buena madre o una mujer se hace asumir cargas y cosas que no son tuyas y además uno debe saber sus límites así que todo eso yo lo 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 cuadro lo voy trabajando para poder hacer el trabajo pero también porque tengo buenas ayudas tengo unas buenas comadres buenos tíos tías tengo buen buen marido finalmente a la tercera la vencida como no tres maridos llegar a este vamos a ver si me quedo aquí pero no lo puedo garantizar él es chulísimo y poco a poco uno va creando una situación de apoyo porque sin esos apoyos sin esos cariños presentes no es posible hacer el trabajo que queremos hacer y mucha temblanza mucha temblanza mucha temblanza para poder acometer esto sin pensarse como víctima que a veces yo pienso que las personas queremos transformar el mundo caemos caemos perdón demasiado fácil en el espacio de la víctima y no es que no sea cierto es que las víctimas no tienen poder yo quiero que poder o sea esto se ha hecho mal yo no quiero o sea las retribuciones están chéveres pero yo lo que quiero es la transformación del mundo en que vivimos porque puede ser maravilloso está siendo maravilloso horrible y maravilloso podemos ir mejor más hacia más maravilloso y más hermandad muy bien Mayra se nos acabó el tiempo yo ya continuaremos luego en privado y charlaremos seguiremos charlando quiero darte las gracias por esta conversación tan interesante como siempre agradecer a los a las personas a los lectores que nos han visto online decirles que luego esto Centroamérica cuenta lo juega lo pueden consultar en cualquier momento porque yo creo que es como tú bien decías Mayra un documento que aquí hay mucha información y también estará ya parte de mañana pasado en W Magazine con los momentos estelares con Mayra Santos invitarlos a el lunes no esta semana creo que no recuerdo pero bueno Lidiana Blum la escritora mexicana en conversación con Dora Díaz Mayra muchísimas gracias ay mantente bien mantente saludable y haciendo el trabajo de siempre Winston bellísimo te quiero un mundo y gracias por hacerme lucir tan inteligente mil gracias bueno gracias a ti y gracias a Centroamérica cuenta y hasta la próxima adiós hasta la próxima chao chao